Volver a empezar de nuevo Perdidos, el miedo que todo lo haya Ay, de todos los calabozos De los que me he visto presa Ninguno me lo viste repa Sinusos los antojos A mí me molen mis cozos Como barro fresco y frágil Como en un estado febril Ando medio hipnotizada Por el mío no nadada Porque caer es tan fácil Volver a empezar de nuevo Reanimar los jardines Sentir en los pies los bailes Recoer fracasos al vuelo Luchar otra vez por el juego Que todo lo vuelva posible Jugoso, mutable, sensible Así lo quiero para mí Profundo y ligero así En este mundo tan firme Que la vulnerabilidad Me hará la más libre Más justa Pensar con una pausa Volver a aprender a escuchar Que mi voz vuelva a olvidar Después de tanta cosecha Y convertirme en la flecha A través de esta pared Y vuelvo a mirar con sed Que al principio abrió esta brecha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!